¿Qué tal mi gente hermosa? Estamos en el Sound Chat de Camaleón de los Ciclados en vivo y a todo color Aquí en Santa Lucía, Balancán o Tenosique Santa Lucía, Tenosique, estamos en vivo y a todo color Vamos a probar tantito, equipo Esto dice más o menos Así Siempre que yo voy y baile, y yo me busco una burrita Ay, siempre que yo voy y baile, y me busco una saporrita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Y para reponer la entrada, bailo la noche enterita Y yo quiero bailar, y yo quiero gozar, y yo quiero gozar Quiero bailar, y yo quiero bailar, y yo quiero gozar, y yo quiero gozar Quiero bailar, déjame bailar feliz, que me divierto con la morrita Ay, déjame bailar feliz, que me divierto con la morrita Con el camaleón Riquita Siempre que yo voy a un baile, y yo me busco una morrita Ay, siempre que yo voy a un baile, y me busco una zaporrita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Y para reponer la entrada, bailo la noche enterita Y yo quiero bailar, y yo quiero gozar, y yo quiero gozar Pero bailar, y yo quiero bailar, y yo quiero gozar, y yo quiero gozar Quiero bailar, déjame bailar feliz, que me divierto con la morrita Ay déjeme bailar feliz, que me divierto con la morrita Como tú lo sabes, acércame yo En vivo Santa Lucía va a la ¡Denosique! Oye compadre, camarógrafo, acércate para acá Saludito para todos ustedes, mi gente bonita De parte de sus amigos, el cabaleón de los enclados para todos ustedes ¡Fueganlo! ¡En vivo y a todo color! Y yo quiero bailar, y yo quiero gozar, y yo quiero gozar, y quiero bailar Y yo quiero bailar, y yo quiero gozar, y yo quiero gozar, y quiero bailar Déjeme bailar feliz, que me divierto con la morrita Ay déjeme bailar feliz, que me divierto con la morrita Ahí está más saludo para todos ustedes, mi gente bonita Gracias.